Hola familia, bienvenido nuevamente a esto de tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en Lastermark, así cerramos el día de hoy un mercado rojo te estás dando cuenta que aquí es importante sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad ok, y hemos dicho, cuando no había oportunidad que todo estaba verde que tuviéramos la calma, aguantando cash, acumulando cash porque algún retroceso más se venía, y esto no ha terminado, los otros retrocesos pueden continuar aún, mañana viernes que es día donde muchos contratos están venciendo, y vamos a ver como amanecemos a veces tenemos día verde, ojalá que lo tengamos, por lo menos para recuperarnos de las caídas que estamos teniendo el día de hoy, y si no es así, si amanecemos o seguimos con esta misma tendencia en rojo, ya tu sabes, a buscar oportunidades sin volverte loco, vendiendo todo en una sola posición, sino que vamos con cautela, siempre con respeto al mercado y con gestión de riesgo que es lo más importante importante siempre sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad cuando se viene en estos días, porque vamos a tener posibilidades para comprar compañías de calidad a mejores precios ok, hemos dicho, a partir de aquí vamos a ser más específicos donde vamos a entrar, vamos a ir buscando aquellos doble pisos o aquellos soportes muy importantes para poder entrar en ciertas compañías y no vamos a estar entrando a lo loco, ok, recordemos que los problemas continúan allá afuera problema de Rusia con Ucrania, cadena de suministro inflación, subida de tipos de intereses posible recesión, que hay muchos, por ejemplo Jerry Morgan, JP Morgan pero aún está diciendo que los bancos centrales necesitan entrar en una recesión para controlar la inflación que se está saliendo de control, es lo que te hemos dicho muchísimo tiempo nosotros hasta JP Morgan nos está diciendo ya que es probable que entremos en una recesión técnica provocada por los bancos centrales de reserva o sea, la FED va a provocar una recesión, tal vez no este año pero tal vez en el 2023, ok ya Goldman Sachs lo está diciendo también lo está diciendo Goldman Sachs que ellos están viendo una recesión leve también en los próximos meses también Morgan Stanley también nos está diciendo que tenemos un 38% de probabilidades que nosotros entremos en una recesión y un 50% aumentando más el porcentaje que Europa cae ya tú sabes que si Europa cae caemos nosotros también porque muchos bancos están expuestos allá ok, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento cuando estamos viendo un mapa como este todo rojo viendo oportunidades no viendo problemas como siempre te lo hemos dicho ok, estamos viendo oportunidades no problemas en este momento cuando estamos viendo así de rojo algunas compañías están cayendo pero no están entrando a puntos de entrada o a puntos atractivos para poder comprar nuevamente sino que vamos a ir buscando aquellas compañías que están cayendo muchísimo ok, noticias de último momento también muchachos GameStop está anunciando un split también los splits están poniendo de moda últimamente ok, las acciones están saltando un 10% vamos a pasar rápidamente al gráfico para revisar como tenemos a GameStop lo tenemos ahí 193 puntos y subiendo muchachos si tú compraste ahora por ejemplo ese retroceso que tuvo por debajo de los 200 le pegaste los 159 saca ganancia si le pegaste las entradas que se dieron acá y no pudiste sacar ganancia cuando esto vino a buscar los puntos altos es punto de hacerlo 194 esto puede seguir subiendo con esto el anuncio del split puede seguir subiendo también ojo cuidado esto lo acaban de decir aproximadamente unos 5 minutos así que noticia GameStop anuncia también un split de sus acciones veremos a ver qué pasa ok vamos regresemos nuevamente otra noticia importante que salió ahora que Biden está liberando la reserva de un millón de barriles de petróleo pero mi pregunta es muchachos esto es reserva ¿no? esto es una reserva como cuando nosotros tenemos un dinero guardado ahí y lo ponemos a trabajar o cuando tus acciones están cayendo recuerda que tenemos un fondo de emergencia de inversión o sea tú sacas tu reserva pero qué va a pasar con esa reserva si acabe qué va a pasar si el petróleo aún sigue subiendo qué va a pasar si el problema con Rusia y Ucrania continúa qué vamos a hacer para mí lo que deberían de hacer es extraer más petróleo no acabarse la reserva sino que extraer Estados Unidos tiene de dónde extraer pero el problema es que no lo quieren hacer y se están acabando la reserva después van a tener que ir a buscar petróleo a otros países de Arabia Saudita a algún país oriental a querer comprar y más caro y ahí vamos a tener que ver la inflación otra vez subiendo el precio del petróleo otra vez levantando esto puede ser una curita puesta para un problema grande que se puede venir veremos el tiempo nos dirá pero esto ojo cuidado ok cuidado va a liberar mil un millón de barriles diarios de la reserva pero se van a ir agotando esas reservas hay que tener cuidado porque los problemas entre Rusia y Ucrania continúan y eso es lo que está haciendo que el petróleo siga incrementando y la inflación también veremos a ver qué pasa ok cómo cerramos ahora los índices el día de hoy cerramos todo rojo ok vamos a ir buscando puntos de entrada en aquellas compañías de los índices que tienen mejor posicionamiento o mejor oportunidades para pegarle por ejemplo el Dow Jones perdiendo 550 puntos el día de hoy el SP 572 el NADA 221 la SEMOL K20 ok en la mañana cuando sacamos el segundo vídeo nosotros estamos en un mercado mixto y dijimos que era probable que cerráramos en verde o que cerráramos en rojo que terminara de caer pero que íbamos a ser más estrictos en compañía o sea las entradas que vamos a estar haciendo en el momento a partir de hoy vamos a ir buscando aquellas entradas mejores ok vamos a ir pegando en soportes muy buenos y buscando los dobles pisos que son muy importantes no podemos ir solo a meterlos estamos viendo una corrección e irnos a meter no que pasa si mañana o la siguiente semana seguimos con este movimiento hacia abajo hay que tener suficiente caja y hemos estado acumulando estos días que hemos estado en verde me supongo yo que hemos estado sacando ganancias por eso siempre te lo hemos dicho saquemos ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad por eso nosotros nos alegramos cuando el mercado sube para sacarla cuando el mercado el mercado corrige para volver a comprar aquellas posiciones pero nosotros ya tenemos la ganancia en nuestro bolsillo no te dejas quitar lo que el mercado ya te está dando primera regla en este negocio que nunca se nos olvide por favor ok por favor muy importante sacar ganancias cuando tenemos un mercado muy volátil como el que tenemos y vamos a tener así por el resto del año ok porque el incremento de intereses viene el problema de Rusia y Ucrania esto puede ir a largo ok puede ir a largo pero ahí están y si esto continúa los precios del petróleo van a seguir aumentando vamos a ver cómo tenemos el petróleo hasta este momento retrocediendo un poco lo tenemos así en dólares por barril ok por el anuncio que Biden está liberando las reservas también el bread a 107 lo tenemos a la que sigue cayendo antes de todo este problema nosotros lo teníamos a 64 dólares por barril antes de que iniciara todo este problema Rusia con Ucrania no sé si vamos a volver a esos puntos nuevamente ok esto puede levantar esto puede ser una curita lo que están poniendo el problema va a ser cuando se acabe esa reserva a ver qué hacemos qué decisiones se toman que ellos piensan que hasta cuando se agoten la reserva ya se va ya el precio del petróleo va a estar abajo no porque los países que están extrayendo ellos van a decir hey mira yo no voy a sacar petróleo para venderle a esta gente barato yo voy a esperar yo voy a vender esto cuando esté al tope cuando esté caro para hacer más billetes porque es negocio de ellos pues veremos a ver qué pasa ok el tiempo como siempre lo digo lo dirá qué va a pasar ok pero mientras tanto nosotros ya sacamos ganancias si mañana el mercado se da vuelta y amanecemos verde ya tú sabes a sacar ganancias a sacar profit estás conociendo cómo el mercado se está moviendo espero que estemos aprendiendo muchachos que estemos agarrando el timing de esto cómo se está moviendo no tenerle miedo al mercado como siempre te lo repito cuando estamos en rojo rojo esto no oportunidades para poder comprar compañías de calidad compañías que están haciendo dinero que si caemos en una regresión si Ale pero la regresión viene más adelante si pero vamos a tener problemas para llegar hasta allá siempre vamos a ir viendo retrocesos ok no es que va a caer la regresión chupum de un solo así no 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 va a ir en etapas ok pero la vamos a ir sintiendo hasta llegar a ella hasta entrar ya ok algunos dicen que ya estamos dentro no sé a ver qué pasa veremos el tiempo nos lo dirá va a ser nuestro amigo o nuestro peor enemigo ok veremos pasamos a los gráficos rápidamente ya te hablamos de la noticia que está saliendo en el último momento de GameStop que está preparando un split que te digo que las splits se están poniendo de moda hoy en el 2022 a ver qué pasa ahí la acción levantando cuánto ya un 13% arriba GameStop en este momento ahí si la tienes a cargar esto mañana puede seguir levantando con esta noticia puede venir a buscar los 253 felicidades para los que están allá adentro felicidades para los que le pegaron las entradas que te trajimos a partir de los 77 ahí pegadito también a la 20 a los 90 dólares si tú le quisiste pegar esto ahí está felicidades a sacar ganancias no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando por favor ok por favor no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando vamos a pasar a revisar otras compañías que nos estuvieron dando posibles entradas el día de hoy la primera la primera va a ser AMD esto cayó porque Barclay le bajó la valoración ok dice que ve problemas en las computadoras en los videojuegos bla 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 etc por eso estuvimos cayendo AMD la tenemos a 101 que vemos oportunidades en AMD nosotros estamos viendo oportunidades ok pero siempre con cautela con gestión de riesgo porque esto puede venir a caer a los 100 dólares por debajo de los 100 dólares significa que yo la estoy viendo atractiva no significa que tú la estés viendo también haz tu propio análisis tu propia investigación recordemos que mi gestión de riesgo no es la misma a la que tú tienes siempre muy importante y te lo voy a recordar siempre tú te vas o vas a invertir vas a hacer tus ciertos movimientos vas a mover tu capital vas a gestionar tu capital gestionar tus entradas dependiendo al capital que tú tengas destinado para X activo si quieres comprar AMD por ejemplo y la tenemos a 109 ahí es una entradita ok atractiva ahí donde está ahí donde la estábamos esperando pero si a ti no te gusta y nos dice no Ale yo le espero esto que venga a buscar doble piso acá a partir de los 100 dólares excelente si llega bien si no no te sientas mal porque te va a volver a dar oportunidades que siempre hemos dicho nosotros que dijimos ayer cuando esto estaba acá a los 125 no te preocupes ahí no estamos viendo entrada vemos entrada por debajo por la por la 200 pero hoy cayó de un solo se la llevó y te dio mejor oportunidad te está dando mejor oportunidad pero esto puede seguir cayendo con esta con este cambio de valoración que le están dando a la compañía 109 que puede seguir cayendo le estamos esperando a los 96 84 72 dólares para seguirle pegando fair value 130 y estamos por debajo de super value y vamos a buscar aquellas compañías que están por debajo de super value y esta es una de ellas no te estoy diciendo que te metas sino que que veas si te conviene excelente si no no déjala pasar esperemos la que venga a buscar más abajo porque esto puede seguir cayendo puede seguir retrocediendo ok hay que tener mucho cuidado tsm también tsm para mí tsm oportunidades para mí tsm ahí hay oportunidades 104 también puede seguir cayendo puede venir a buscar el doble piso acá de los 94 por eso estamos entrando con gestión de riesgo pero esto para si vas para largo plazo ahí está muy atractiva fair value 143 ok envidia envidia de tu sacra estamos esperando abajo envidia no nos dio oportunidad al día de hoy envidia la tenemos a los 273 por lo menos la estamos esperando a las 50 a partir de los 247 o los 239 por debajo de la 200 si va a caer aquí a venir el doble piso a partir de los 208 sería muchísimo que mejor que es una tremenda compañía para largo plazo y aquí envidia no tenemos que fijarlo en el fair value porque envidia siempre ha estado por encima de su fair value en toda su historia ok y si alguna vez lo viene a buscar pues entramos a los 194 cuál es el problema ok otra vamos a revisar también inter donde cerramos el día de hoy inter perdiendo la 200 la tenemos ahí pegadito casi a la 20 49.84 en este momento no me gusta me gusta por debajo a partir de los 46 dólares si le quisiéramos pegar a inter ok ASML también vigilándole a cerca pegadita ahí a la 20 podríamos tener una entrada técnica podría ser el problema es que podemos perder la 20 fácilmente y venir a perder también la 50 y venir a caer si el mercado sigue retrocediendo mañana a partir de los 640 si lo viene a hacer ahí podríamos entrar por debajo de la línea ahí podría ser una entrada técnica también si tú quieres si vamos para largo plazo a partir de los 167 ahí tenemos una entrada técnica si queremos para venir a sacar ganancia a la 200 a partir de los 742 dólares a mí me gustaría que siguiera retrocediendo y que viniera a darnos estos puntos nuevamente debajo de los 560 pero como no sabemos si va a suceder pues ahí podríamos hacer una entrada técnica si no la tenemos si tú ya le pegaste aquí abajo pues no importa ok otra cosa cuidadito cuidadito ok no te estés metiendo loco solo porque va cayendo un dólar estaré metiendo también a cada ratito cada ratito no vamos a esperar que el movimiento continúe hacia abajo si es que lo hace ok retroceder retroceso significativo no cuando esté retrocediendo solamente un dólar dos dólares no porque lo vamos a quedar sin efectivo para seguirle pegando a esto ok Google también vamos a revisar Google donde la tenemos en este momento Google la tenemos a los 2792 no vino a tocar ni la 200 para poder entrar si quieres entrar a los 200 a partir de esos 2780 a mí me gusta por debajo a las 50 me gusta a partir de los 2700 dólares ahí estamos viendo una entradita en Google ahorita no las está dando ok vamos a revisar también Tesla donde la tenemos en este momento Tesla 1080 ahí no hay entrada muchachos ahí es para sacar ganancias espero que hayas tomado algo de ganancias si tú quisiste si tú quieres ahí a partir de los 1114 ok donde esperamos a Tesla pues a las 50 por lo menos a partir de los 909 900 dólares 881 son las primeras zonas si perdemos las 200 pues muchísimo que mejor ok vamos a revisar Rivian también como la tenemos a Rivian en este momento Rivian ahí tocando la 20 a partir de los 50 dólares un poquito más abajo nos gusta a partir de los 46 dólares ok Lucy Lucy creo que está tocando los 21 dólares o 25 dólares vamos a ver 25 25.40 rompiendo la 20 hacia abajo ya sabemos que la estamos esperando a partir de los 21 o por lo menos a partir de los 23 al menos que tú vayas para largo plazo tenemos una entrada ahí pegada a la 20 en Lucy ok si vamos para largo plazo Facebook donde tenemos a Facebook en este momento vamos a ver a Meta ya sabemos que la estamos esperando acá ok a la 20 a partir de los 217 si no tenemos si ya le pega hasta abajo no estamos haciendo nada es ahí la entradita a partir de los 217 dólares para pegarle a Facebook si mañana tenemos un rebote pues que se vaya cuál es el problema seguimos vamos a revisar Microsoft también donde tenemos a Microsoft Microsoft estamos cerrando a partir de los 308 para entrar no me gusta me gusta más abajo a partir de 300 dólares por debajo de los 300 dólares son las entradas para pegarle a Microsoft en este momento ok vamos a seguir vamos a revisar a Apple donde tenemos a Apple vamos a ver Apple tampoco nos está dando entrada en este momento o la que está la vigilando y cuando venga a tocar por ejemplo la 20 podríamos tener una entrada técnica a partir de esos 169 si tú así lo decides o pegado a las 50 a partir de los 166 o los 162 por debajo de las líneas móviles esas son las zonas o posibles movimientos para pegarle a Apple ok Amazon Amazon retrocediendo ok espero que hayas tomado ganancia ayer acá cuando vino a reventar la 200 a partir de esos 3412 para poder pegarle ya tú sabes que la estamos esperando por debajo de la 20 a partir de los 3167 primer movimiento me gustaría pegarle a las 50 si es que lo hace o los puntos bajos que ella hizo a partir de 2825 son las zonas también mejores para pegarle a Amazon si va a llegar no lo sabemos pero el primer movimiento que le podemos hacer va a ser pegadito ahí por debajo de la 20 que es muy buena zona pero siempre con gestión de riesgo porque pueden seguir retrocediendo ok Pan también nos dio una entrada pegada a la 20 y también pudimos sacar ganancia al día de hoy cuando vino a buscar los 308 si tú le pegaste por ejemplo a partir de los 289 ahí es la entrada si quieres pegada a la 20 por debajo de la 20 que ya lo vino a buscar también a partir de los 266 veremos cómo mañana está el mercado si nos dan mejores oportunidades vamos a real estate vamos a revisar también DR Horton me gusta esta compañía para largo plazo el dividendo también que te paga y ahí está atractiva ahí está atractiva ahí me gusta para hacer una pequeña un pequeño movimiento donde está a partir de los 74 ojo cuidado porque esto es bajista que puede venir a buscar también los 72 o puede venir a caer a los 64 dólares cuidado ok mucho cuidado porque en el 2020 esto estaba a partir de los 61 que ahí sería una muy buena entrada pero veremos a ver qué pasa ok pero ahí está atractiva para hacer un pequeño movimiento para sacar ir sacando ganancia hasta la 20 está bueno ok hasta la 20 ahí a partir de los 80 dólares tomando algo de ganancia estamos ahí si mañana esto empieza a retroceder pues es probable que vengamos a buscar los 72 dólares ok ahí que vengamos a caer a los 72 veremos a ver qué pasa pero esta tremenda compañía también ok seguimos vamos a revisar en real estate también a phm que estamos hablando de de punter group la tenemos ahí a punter group la tenemos a los 41 dólares 41 cerramos también atractiva para hacer un pequeño trade esto es para hacer trade ok para acumular estamos en precio de 2020 no está nada mal tampoco para estar acumulando ok también te paga un buen dividendo la tenemos a los 42 2 en este momento ojalá que mañana nos dé otro retroceso significativo por debajo de los 40 los 40 dólares no se ve nada mal para largo plazo ok real estate no está nada mal para pegarle a phm ok seguimos en real estate vamos a revisar también lennart otra compañía que me gusta para largo plazo la tenemos ahí a partir de los 81 la estoy esperando un poquito más abajo ahí tenemos entrada técnica pero a mí me gusta a partir de los 79 dólares para pegarle ok tall brother también vigilándola de cerca vamos a ver dónde la tenemos a tall brother también ok todo real estate se está viniendo a pique esta sí tenemos entrada por doble piso a partir de los 47 no está nada mal 47 doble piso ojo cuidado porque también puede venir a buscar los 40 dólares hay que tener con cuidado con gestión de riesgo ofrebar los 52 dólares otra en la cual ya entramos va a ser CCI también aquí se ve una entradita a partir de los 156 me imagino que sacaste ganancia hoy cuando tú vienes a buscar los 157 si tú le entraste a esta compañía para poder entrar ahí no ahí no entramos ok vamos a pasar a los bancos JP Morgan como lo tenemos en este momento JP Morgan está cayendo pero no hay precios para poder entrar bueno a mí no me gusta me gusta un poquito más abajo ya se está acercando al precio donde nos gusta que es a partir de los 134 ahí me gusta 134 para sacar a la ganancia a la 20 o a la 50 que ahí lo vino a hacer bajista ok movimiento bajista que lleva JP Morgan es probable que siga retrocediendo si viene a buscar los 129 127 que viene a buscar sería la mejor entrada que podríamos hacer en bancos pero también podría seguir retrocediendo que puede venir a buscar los 124 así que estamos entrando con gestión de riesgo todo Citigroup si Citigroup rompió el doble piso cuidado porque puede seguir cayendo cuando rompió el doble piso se fue se fue le vamos a esperar acá al gap que tiene podría ser a partir de los 52 dólares o los 51 con 66 aquí donde termina el gap veremos estos bajistas pueden seguir cayendo cuidado cautela con Citigroup ok porque rompió ese doble piso y hoy vamos a parar hasta el otro soporte que estaríamos hablando de los 52 con 74 o los 51 con 66 así que cuidado ok pero ahí hay oportunidad ok me gusta ahí donde está para largo plazo pero siempre cuidado porque los bancos en relación no lo hacen muy bien ok Banco América 41 se ve atractivo pero me gusta que viniera a buscar los 40 o el doble piso de los 38 que sería muy buena entrada ojalá si mañana siga retrocediendo que los desentrar por doble piso ahí se entraríamos a partir de los 38 pero siempre con cuidado con gestión de riesgo ok Web Fargo estábamos esperando que viniera a buscar la 200 pero que tuviéramos que tener cuidado porque ese movimiento era muy fuerte pudiéramos abordar la entrada y esperarla por debajo de la 200 veremos donde lo tenemos lo tenemos perdiendo la 200 ok 48 si tenemos una entradita técnica ahí si nosotros queremos se ve atractivo pero si ya la perdió es fácil que venga a caer a los 47 o a los 45 si entra a los 45 nuevamente es muy buena entrada ok Web Fargo ahí pegadito a la 200 no se ve nada mal una entrada técnica por debajo de la 200 no estaría nada mal con gestión de riesgo recordando que la primera entrada que nosotros estamos haciendo en cualquier compañía que esté pegada a la 200 que traiga un movimiento hacia abajo muy fuerte es pequeña porque recordemos que si les viene a buscar los 45 o los 41 dólares vamos a hacer el doble o el triple de la compra que hicimos acá para reducir la pérdida ok y venir y ir haciendo costabres para ir mejorando ese costabres ok también estamos viendo a Capital One de cerca también que está retrocediendo que Capital One ahí es 131 nos gusta en la parte baja que viniera a buscar el doble piso a partir de los 122 ahí nos gusta Capital One también seguimos con vamos a revisar Discover Discover ahí no tiene entrada Discover acá abajo muchachos a los 100 dólares 101 para entrar a Discover ok AXP esto ya sacó ganancia me supongo que sacó ganancia que sacaron ganancia de las entradas que se dieron acá de esta que dimos a partir de los 156 que había tomado algo de ganancia cuando vino a buscar los 194 ahí no tenemos entradas ok vamos a revisar también Paypal donde la tenemos en este momento Paypal a Paypal la tenemos 115 si vamos para largo plazo mira Paypal no retrocedió casi nada ahora ok un 2% ahí si vas para largo tenemos entradas pero ojo cuidado porque puede venir a buscar acá también si revienta a la 20 fácilmente que venga a buscar los 107 106 o por debajo de los 100 dólares así que estamos entrando con cautela ok y Square o Block la tenemos ahí también a los 135 para comprar Square no, no me gusta Square me gusta pegado a las 50 si tú quisieras a partir de los 117 o por debajo aquí de 104 a Square ok si tú le pegaste a los 84 dólares uy tú estás feliz ok ahí va estás contento aún estás ganando ojalá que vienes a buscar nuevamente ahí si vienes a buscar los 84 alguna vez muchachos ahí no lo dudemos le pegamos ok porque ya estás viendo cómo se está moviendo la acción ok la acción del precio cómo interactúa tenemos a Fear a Fear para pegar los 46 si no tenemos nada de de a Fear yo le esperaría un poquito más abajo por debajo por debajo de la 20 a partir de los 37 al menos que veamos para largo plazo si tenemos una pequeña entrada allí en Fear ok Morgan Stanley como tenemos Morgan Stanley me gusta que viniera a buscar el doble piso acá por lo menos este a partir de los 84 no estaría nada mal o los 82 para venir a sacar ganancia a la 20 o a la 50 para pegarle a Morgan Stanley ok a apestar la tenemos a los 109 para hacer trading podría ser ok ahí a partir de los 109 me gustaría más abajo que viniera a buscar los 102 101 otro ahí para sacar ganancia a la 50 al curso de líneas móviles si viene a buscar los 88 muchísimo mejor o los 79 ok Goldman Sachs donde tenemos a Goldman Sachs acá nosotros otro de los mejores bancos aparte del Che 330 nos gusta abajo a partir de los 325 ojo cuidado porque este es un cielo redondeado y puede seguir cayendo puede venir a buscar hasta por debajo de los 300 dólares entonces que cuidado porque este banco se ha extendido demasiado desde 2020 hay que tener mucho cuidado ok vamos vamos a revisar BlackRock también tenemos a BlackRock recordemos que esto tiene un fair value de 1000 dólares ok pero la tenemos ahí a BlackRock a los 767 no me gusta ahí es para sacar ganancia si le pegamos acá abajo a partir de los 662 sacate ganancia me imagino yo a partir de los 785 donde me gusta BlackRock pues que venga a buscar la 20 como mínimo a partir de los 745 por debajo de la 20 a partir de los 766 o por debajo de los 700 dólares nuevamente para pegarle a BlackRock ok donde tuvimos oportunidad ahora es empato ok y aún la tenemos presentó Ernie llenó la expectativa lo que el forecast fue que falló el forecast para el futuro para los próximos Ernie que va a presentar y la tenemos a 21.60 en este momento pero vino a buscar los 20.53 ahí está atractiva aún pero esto es para aprovechar un simple rebote cuando venga a buscar la 20 es probable que lo venga a hacer si sigue retrocediendo que es probable que lo haga mañana también podríamos incrementar posiciones si tú quieres ok la compañía es muy buena a mí me gusta para largo plazo siempre ha ganado todos sus Ernie pero siempre las perspectivas recordemos que tiene problemas de cadena de suministro etc problema de personal también por eso está cayendo muchísimo esto es bajista y puede seguirlo haciendo puede venir incluso a caer por debajo de los 15 dólares veremos a qué pasa no hay data para analizarlo más hay un volumen de parada muy importante para las compañías cuando hay un volumen de parada para que no siga cayendo más el precio pero mañana es probable que corrija un poquito más dependiendo cómo esté el mercado también ok RH cayó con mucha fuerza ok pero no dio la entrada que nosotros lo estábamos esperando nosotros lo estamos esperando a 3.21 casi casi llegó estamos en este momento 3.25 no nosotros somos a la raya vamos nosotros específicos ok más estricto más disciplina donde vamos a entrar en este momento ok necesitamos disciplina en esto ok si tú quieres el precio estás esperando el precio a los 3.21 pues a los 3.21 le espero cuál es el problema si viene excelente si no pues que se vaya cuál es el problema esto es bajista y es probable que nos dé entrada cielo redondeado también que puede venir a buscar esos 2.41 ojo cuidado cuidadito ok con RH Shopify 675 perdiendo la 20 para poder entrar ahí a Shopify no ya tú sabes dónde me gusta a partir 511 cerquita de su fair value no me gusta 730 no me gusta 670 muy cerca muy cerca puede seguir retrocediendo recordemos esto es bajista bajista que puede seguir retrocediendo pues la vamos a esperar ahí por lo menos ya diría que se ve atractiva a partir de los 571 y si viene a buscar esos 511 muchísimo que mejor porque ahí entramos ya se sacó ganancia cuando viene a buscar los 776 buenísima ganancia buena ok ahí se le pega esto vamos a revisar también Costco que Costco traemos muy buena entrada tremenda compañía también Costco vamos a revisar Costco donde lo tenemos en este momento se dio muy buena entrada en Costco casi pegado ahí a la 200 estas entraditas se trajeron 470 se trajo la otra 484 mira dónde lo tenemos 580 muy buena ganancia ahí saca ganancia si tú quieres esto es tremenda compañía ok para tener tu portafolio para llevarla para largo plazo pero ahí yo yo reduzco posiciones yo no me dejo quitar lo que el mercado ya me está dando ¿por qué? porque voy a necesitar más cash para ir a comprar oportunidades donde tengo más donde hay más oportunidades ok así es rotar el portafolio si tú no tienes suficiente caja estamos rotando rotando para ir a comprar donde tenemos mejores mejores oportunidades ok valga la redundancia otra que sí es tan atractiva va a ser Home Depot está alejada de su fair value aún es probable que lo venga a buscar el fair value de Home Depot es 225 la tenemos a 299 mira está donde nosotros la queremos ahí la queremos a los 299 para una entradita técnica estamos haciendo en este momento 299 ahí la estamos esperando si mañana sigue retrocediendo es probable que venga a buscar los 293 incluso más abajo ok es probable que venga a caer y buscar a su fair value que es probable mira este soporte que tenemos acá va a ser interesante a los 278 entonces su fair value sería lo vamos a dejar marcado acá 255 estamos hablando acá ahí estaría tocando su fair value si viene a caer Home Depot si hacemos una entradita y a partir de los 299 nuestra próxima entrada no son los 293 van a ser su fair value de los 255 ahí es al menos que tú tengas una buena gestión de riesgo y tienes suficiente capital pues le puedes pegar a partir de los 279 que hay otro soporte muy importante ahí a los 277 la vamos a dejar marcada por si viene a buscarlo es un soporte muy bueno significa que ahí se va a tener el precio no pero que hay altas probabilidades de que lo haga sí ok hay 277 la próxima si hace a los 277 entonces ya no sería su fair value sino que sería más abajo ok más abajo si es que lo viene a buscar veremos a ver qué pasa ok estamos arriba de su fair value aún hay que tener mucho cuidado entradas técnicas una vez entre suba sacamos ganancias sacamos profit puedes ir haciendo cosas a ver si tú le pegaste por ejemplo un poquito más arriba a partir de de los 306 300 dólares ok estamos casi los 300 dólares ahí en los 299 hay que esperar para hacer el próximo movimiento no vamos a entrar muy seguido no porque bajo un dólar le vas a ir pegando no te vas a quedar sin capital ok lows también lows ya tocó su fair value ya está atractiva hoy sí ya está atractiva ahí ya le podemos pegar entraditas pequeñas porque puede seguir cayendo el fair value son 203 y ahí lo tenemos 203 vino a caer a los 202 si tú quieres ahí puedes pegar una pequeña entradita su fair value ojo cuidado porque puede caer aunque nosotros lo estamos esperando a partir de los 199 pero ahí ya pegadito su fair value ya se le puede dar una pequeña entrada es probable que venga a buscar los 180 cuidado también con lows si mañana tenemos un rebote y le estás pegando ahí su fair value sacar ganancias que al cruce de líneas móviles que es probable que venga a buscar los 219 también ok cuidadito porque puede seguir cayendo ojo cuidado seguimos vamos a revisar también best buy best buy lo estaba dando una entrada en la mañana aquí casi la dio nuevamente a mí me gusta a los 88 dólares la que mañana los de una entrada de entrada de salida o que venga a buscar el doble piso de los 85 ser day trading muchachos entramos una vez venga a buscar la 20 salimos al menos que tú te gusta por el dividendo que paga excelente también la compañía es muy buena best buy ok para tenerla en nuestro portafolio sony también vigilando a sony muy de cerca la tenemos en este momento tocando los 102 dólares me gusta por debajo de los 100 dólares acá por debajo a los 100 dólares ahí 99 dólares 99.46 ojalá que todas vienen a buscar doble piso mucho si todas vienen a buscar doble piso toda la compañía que estamos viendo sería mejor entrada esos 95 para sony pero ahí podríamos hacer una entrada técnica el problema es que el movimiento que trae sony es bajista ver las líneas móviles formación bajista así que hay que tener muchísimo cuidado ok nai la estamos esperando los 130 no nos está dando entrada ahí en nai ok la esperamos 134 cayendo pegado a la 20 podría ser a partir de los 132 no a mí me gusta 130 130 si tú quisieras podrías hacer una entradita ya los 133 el problema es que puede seguir sucediendo fair value 132 casi lo toca nuevamente ok walmart donde tenemos walmart es para sacar ganancias si tú sí lo decidas ok para sacar algo de ganancias algo de profil la tenemos ahí cuando vino a buscar el doble techo casi a partir de los 150 sacando ganancias de las entradas que se dieron a partir de los 134 si tú la quieres mantener a walmart para largo plazo pues mejor tremenda compañía ok target también vigilándola muy de cerca no tenemos a target en este momento la tenemos a los 211 2 dólares más y entramos a target primera entradita de espacio a partir de los 29 210 o ojalá que viniera a buscar los 105 por debajo de los 200 dólares que sería una mejor entrada vigilemosla si mañana tenemos una mecha fuerte abordamos no compramos sino que la vamos a esperar más abajo a partir de los 194 o el doble piso que a partir de los 184 para pegarle a target ok hay que vigilarla nomás porque ya nos dio esta entrada ya sacamos ganancia y lo que vendimos acá estamos esperando nuevamente para comprar y vamos a ser más específicos como digo más disciplina en las entradas que estamos esperando porque esto puede seguir retrocediendo ojalá que sí para que nos den oportunidades para pegarle nuevamente y una vez levanten sacamos ganancia nuevamente pero siempre quedando dentro del mercado nunca saliendo completamente de tus posiciones o puedes hacer como lo que te hemos dicho nosotros por ejemplo si compraste target a partir de los 185 pero compraste otra cuando esto vino a buscar los 206 pues vendiste la de 206 cuando esto vino a buscar los 226 saliste con ganancia y dejaste las acciones más baratas que compramos a partir de los 184 así que estamos haciendo un mejor cost abre si una vez venga a buscar ese precio nuevamente pues incrementamos nuestras posiciones ok seguimos vamos a revisar también protein en gamble protein en gamble donde cerramos el día de protein en gamble no eso nos está dando entrada pegada a la 20 no me gusta a la 200 a partir de 147 ok para pegarle y voy vamos a ver voy donde cerramos voy 191 aún si vamos para largo plazo tenemos entrada ok si perdemos la 20 de mañana vamos a venir a buscar los 184 o los 180 que también sería muy buena zona para pegarle a voy ok el compañero que se dedica a construir productos para cuidado de la piel específicamente para la mujer la tenemos ahí a los 272 no me gusta me gusta a partir de los 263 a partir de ahí me gusta o el doble piso a partir de los 249 ok ahí esperemos ahí podría ser ventana de técnicas una vez que levanten las 50 podría ser pero no nos vamos a arriesgar ok cuidadito vamos a revisar también flor en decor holding ok esto está cayendo muchísimo está cayendo muchísimo la tenemos a partir de los 81 dólares la compañía es muy buena el problema es que se extendió mucho ok se extendió mucho en el 2020 la teníamos a los 55 dólares entonces que ahí sería una muy buena entrada para esperarla a los 55 si es que la viene a buscar podríamos hacer una entrada técnica hasta la 20 podría ser el problema que esto es muy bajista que puede venir a caer también a partir de los 69 dólares ya a partir de los 69 si ya se ve un poco más atractiva como repito si tú quieres tener buena gestión de riesgo pues podríamos hacer una entrada técnica una vez rebota hasta la 20 podemos sacar ganancias el problema es que es bajista así que hay que tener cuidado que va a seguir cayendo así es más seguro que siga cayendo hay mejores compañías creo allá afuera para pegarle en un hondipo un love por ejemplo mp material ahí sacando ganancias muchachos a partir de los 57 las entraditas que dieron a partir de los 29 sacando ganancias sacando profit en mp ok seguimos constellation bar también recuerda la cervecería esta que trajimos a partir de los 208 sacando ganancias a partir de los 230 233 tomando algo de ganancias tomando algo de profit macy's también vigilándola de cerca a ver si nos da entrada macy's la tenemos a la 200 ojo ya está un poquito atractiva si mañana viene a buscar la 200 23 no se ve nada mal si viene a buscar los 21 pues haces otra entradita recordemos que esta también está es probable que la manipulen también ok es una de las que manipulen igual que Wendy también 24 no se ve nada mal una entradita técnica o la que venga a buscar mañana la 200 sería muchísimo que mujer mejor ok Dale también cayendo el día de hoy Dale nos dio una entrada ahí también técnica la entradita que nos dio Dale ahí a partir de los 50 me gusta un poquito más abajo a partir de los 49 me gusta esto podría ser una entrada técnica siempre con cuidado con gestión de riesgo porque esto puede caer esto puede caer muchísimo ok puede venir a buscar los 45 puede venir a caer a los 38 que vaya a los 38 ni idea ok ojo si mañana tenemos un rebote del mercado hay que aprovechar a sacar ganancias ok sacar profit de las entradas que estás haciendo no hay muy buenas entradas si tú te fijas yo voy buscando los dobles pisos o por lo menos que se acerque ok ARBC Corporation la tenemos a los 80 está en un pequeño rango ahí en la parte baja de rango entraríamos nosotros a los 80 para venir a sacar ganancias a la 200 a los 83 no yo esperaría que baje más muchachos 74 ahí entra la técnica si tú quieres pero a mí me gusta partir los 73 vamos a esperar los 73 para pegar le vamos a dejarlo marcado ok voy a dejarlo marcado acá 73 le esperamos 73 78 para un primer movimiento para pegarle a esto ok seguimos vamos a regresar a AT&T donde tenemos AT&T le estamos esperando a los 22 dólares ahora que pierde la 20 que sería la entradita acá 2291 o los 2268 eso es para AT&T el buen dividendo que te paga ok Verizon vamos a decir la tenemos a los 50 que me gusta los 5 ahí está Verizon si te está dando entrada por múltiples pisos perdón ahí a los 50 con 94 ok ya está está dando a los 51 en este momento pero ahí la entrada 50 con 94 con gestión de récord porque puede venir a buscar hasta los 49 incluso más abajo ok vamos a revisar la China tú sabes la China porque estuvieron cayendo muchísimo el día de hoy porque es probable que las expulsen de la bolsa ok tenemos los 108 ya tú sabes que se estaba esperando a los 20 si tú quisieras hacer una entradita y es que te la está dando ahí a los 108 pero recordemos que está eso pendiente el caso que es probable que las expulsen ok 108 podría ser una entrada técnica para venir a sacar ganas y esto viene a buscar los 124 está atractiva está en zona para pegarle oportunidades ok pero lo que puede suceder es que puede seguir cayendo puede venir a buscar los 98 puede buscar los 86 y puede venir a buscar el doble piso los 73 así que hay que estar con cuidado oportunidades en el embajado chino si hay y va a haber ok la propuesta para sacarla de la bolsa está para el 2023 junio julio de 2023 para ser específico pero de aquí hasta ahí pueden pasar muchas cosas y se pueden solucionar los problemas por eso no los vamos a estar limitando para hacer un trade por lo menos para sacar ganancias mira anillo si tú quisieras le puedes pegar ahí a los 21 a mí me gustan los 20 20 con 73 pero si tú quieres ahí pero si pierde la 20 pues vamos a caer fácilmente a los 18 que también podría ser interesante a los 17 y el doble piso a partir de los 13 dólares si viene a caer los 13 dólares ahí si le damos incluso la estamos esperando a los 10 dólares ok precio objetivo que tenemos para anillo para el próximo año para el próximo año para próximos meses sería de más de 100 dólares que le están dando los analistas recordemos que es una simple opinión de unos analistas pero con los problemas que tenemos en la mesa de China y esto puede seguir retrocediendo pero van a haber oportunidades y si esas oportunidades llegan no las dejes desaprovechar ok esto es para entrar y salir y dejar algo por si un movimiento continúa pero no te vas a perder ya porque ya no tienen oportunidad no vayas a cometer otra vez oh no porque tengo miedo que van a caer no rojo no te vas a volverloco meter todo en China ok pero si te da mira por ejemplo Baidu que es la que está en la lista negra que supuestamente si la van a eliminar ok Baidu 132 excelente para poderle pegar pero con cautela yo esperaría yo esperaría un poquito más si viene a buscar los 118 a partir de 118 me gusta vamos a dejarlo marcada ojalá que si mañana siga retrocediendo y si cae eso por debajo de los 118 y viene a buscar doble piso muchísimo que mejor pero ojo cualquier levante que haga saca ganancia saca profit porque esto puede caer hasta los 80 dólares recordemos que como le pasó a Didi la otra compañía que se va a ir de la bolsa y perdió muchísimo ok te la vamos a poner para que veas de quién te estamos hablando de Didi o sea el Uber chino lo tenemos ahí a los 250 esto iba muy buen camino cuando salió la bolsa uff levantando levantando después se desplomó y dijeron no no le pidió permiso al gobierno chino para salir a la bolsa de Nueva York bla 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 y se vino vino a buscar hasta los 1.79 es probable que lo venga a buscar nuevamente si el que le pegó ahí a esto y no sacó ganancia acá yo no sé qué estaba esperando ok seguimos vamos a revisar PDD también otras compañías siempre le traemos entre máximo 5 o 6 compañías que nosotros creemos que son muy buenas en el mercado chino ok y una de ellas va a ser PDD a los 40 me gusta más abajo a partir de los 31 30 dólares para pegarle ok un trade hasta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia si viene a buscar el doble piso excelente le pegamos por eso vamos entrando de poco a poco sin quedarnos sin cash ok Tencent también vigilándolo muy de cerca Tencent otra buena compañía ok videojuegos la tenemos ahí a partir de los 46 con 42 no me gusta me gusta acá doble piso donde está el gap a partir de los 44 con 57 por debajo de los 39 dólares si es que los viene a buscar ok Lee Auto ya tú sabes Lee Auto me gusta abajo acá por lo menos a partir de los 21 con 99 esto 23 no me gusta la vamos a poner acá ahí 22 15 la vamos a 22 15 doble piso no está nada mal ok si viene a buscar este doble piso sería muchísimo mejor a los 17 dólares si tú le pegaste los 17 dólares que se trajeron esas entradas pues le pegamos ahí ok no retrocedió mucho el día de hoy ok no retrocedió Lee Auto veremos a ver qué pasa JD vamos a ver JD donde cerró JD JD 57 le esperamos más abajo a partir de los 55 si estas vienen a buscar doble piso como te repito si vienen a buscar el doble piso si esto sigue creciendo que las van a sacar y vienen a buscar el doble piso ahí se estarían muy muy atractivas y el problema es que pueden seguir cayendo y están cayendo también pero el volumen está estable ok ojo cuidado también con eso vamos vamos a revisar también esta compañía que la estamos siguiendo muy de cerca nosotros esto es energía nuclear ok la tenemos a los 56 estamos esperando que por lo menos venga a buscar la 20 a partir de los 52 para hacer una pequeña entradita pero sin volvernos locos ok Novamag también estamos vigilando muy de cerca vamos a ver donde cerramos Novamag Novamag 73 con 65 me gusta vamos a dejarlo marcado donde me gusta esto me gusta 66 34 triple piso si quieres doble triple piso 66 incluso la estamos esperando los 49 para Novamag ok LAT también espero que esté sacando ganancia en LAT esto es lithium la tenemos a los 38 las entradas van a pegar a la 50 a la 200 sacando ganancia sacando profit de ahí ok la siguiente compañía va a ser JD JV perdón HUN Transportation Transportation ok este servicio de transporte la tenemos pegadita a la 50 no me gusta me gusta pegar la 200 a partir de 185 y la otra entrada 163 dos entradas que tenemos para pegar esta compañía transportación Fair Value 144 ojo cuidado estamos muy alejados de su Fair Value ok nosotros no estamos entrando en compañía al menos que solo sea NVIDIA recuerdo que NVIDIA está por debajo por encima de su Fair Value ok y esta no está muy por encima alguna vez la voy a venir a buscar que sería una muy buena entrada ok seguimos Carvana 119 uy Carvana me gusta un poco más abajo a partir de 104 o 99 dólares 99 esto es bajista ojo cuidado bajista ok se movió por simpatía algunas se movieron por simpatía como se está moviendo el mercado hay que tener cuidado ok NU ya sabemos que estamos vigilando muy de cerca espero que haya tomado ya haya tomado ganancia las entradas que se dieron acá a los 5 dólares si esto viene a caer a los 5 dólares pues ahí incrementamos posiciones ok NU perdiendo ahí las líneas móviles tenemos 7.72 un poquito más abajo para poder entrar a partir yo diría por debajo de los 7 dólares si vas para largo plazo tenemos que entrar ahí a partir de los 7.72 para largo plazo ok no hay ningún problema si le queremos pegar ahí vamos a revisar Curse Site también donde tenemos a Curse Site ya ya no revisamos Curse Site la tenemos a los 21 no en Curse Site bueno no la traemos desde que se dieron las entradas a partir de los 17 muy buenas entradas 17 espero que haya tomado ganancia a los 22 dólares 22 casi los 23 saca ganancias pero ok Lemonade también Lemonade tenemos muy buena entrada acá a los 17 dólares espero que haya tomado ganancia a los 29 muy buena ganancia muchachos uy si cae nuevo ojalá que si los 17 16 dólares metiéndole nuevamente es bajista sí pero cuando haya oportunidad hay que pegarle ok SoFi también vigilándola muy de cerca SoFi la tenemos a los 9.45 si vas para largo tenemos entrada ok bajista cuidado porque puede venir a buscar también el doble piso de los 7.78 nuevamente así que con cuidadito ok compañía de metaverso Matterport la tenemos esto es bajista ok así que con cuidado bajista ahí cruce líneas móviles la tenemos a los 8.10 a los 5.94 si tú le pegaste a los 5.94 ya sacaste ganancia esperemos la por lo menos a los 6.49 6.50 no estaría nada mal para pegarle a largo plazo vemos que metaverso o para largo plazo ok vamos a terminar con Robinhood muchachos donde está Robinhood el día de hoy la tenemos a los 13 ya perdió la noticia de que quiere hacer el trading 24.7 ya se fue 16 espero que haya tomado ganancia si le pegaste ayer a los 10.11 espero que haya tomado esa ganancia ok que haya sacado por lo menos algo de profe ok muchachos la vamos a dejar hasta acá pendiente mañana ya tú sabes si el mercado se da vuelta si estamos rojos nuevamente recordemos que es un viernes y los viernes por lo regular el mercado lo tiende a hacer tiende a retroceder un poco si lo hace pues vamos a ir a buscar compañías a buscar esos dobles pisos ok porque estamos siendo más estrictos para poder entrar porque no podemos estar entrando loco nuevamente no 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 espero que haya sacaste ganancia que hayas sacado algo de profit estos últimos días que hemos tenido en verde ok por ejemplo el martes tuvimos verdecito verdecito como un sol todo bonito espero que haya sacado ganancia que haya sacado algo de profit para estar aprovechando estos retrocesos ok muchachos nos vemos en la próxima cualquier cosa pendiente de cripto también que pueden retroceder en las próximas horas veremos a ver qué pasa que nos puede ya llegar a puntos de entrada que ya tú sabes dónde son los puntos de entrada de nosotros ok pegadito a las líneas móviles nos vemos en la próxima que Diosito me los cuide pasen una estupenda tarde un abrazo para todos que Diosito me los bendiga saben que se les aprecia de corazón de verdad gracias por comentar gracias por dejar tu like que motivan para seguir trayendo contenido como este y si tú no te has suscrito pues te invitamos a hacerlo y que compartas para que la comunidad siga creciendo y que hagamos billete acá juntos porque es lo que importa hacer billete y que si perdamos sea lo mínimo y estamos aprendiendo a dónde entrar al mercado y dónde estar saliendo dónde sacar ganancias y ya estamos aprendiendo que sacar ganancias en estos momentos es muy importante de suma importancia para ir acumulando cash por cualquier cosa si caemos en recepción ya estamos preparados ok hoy sí me despido hasta la próxima bye bye cuídense mucho